Necesito realmente ser tontos Tontos Muchas gracias Eh, ves Me llevé una primera impresión de ti Equivocada Denion, si en canto me hubieras dicho Que pretendías ayudar a alguien No estaríamos en estas Ya no me interesa hablar del tema Ha sido divertido de ver Por algo tengo una marca de la muerte ¿Qué tal, Nd? Lo tengo conectado a la corriente de la fábrica Pero no sé cuánto tiempo funcionará con ella Haz lo que puedas Volveré en cuanto ayude a esos rebeldes Ay, pobrete No, 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 no No es el ascensor más rápido No te estoy No, 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 no Asara, ya estoy en la superficie ¿Dónde estás? De camino a Territorio Hutt Nos vemos allí Vale, sí Agárrate, Nix He de admitir que estoy un poco sorprendido de que te hayas tomado tantas molestias por un drogue Pues a mí no me sorprende nada que los GAT te la hayan jugado Capturaron a mi equipo comprando armas para usarlas contra los convoyes tributarios Los GAT descubrieron que los rebeldes sois más rentables como prisioneros que como clientes ¿Acerté? Debí haberlo imaginado Calis no habría cometido ese error Era mi hermana Murió en la batalla de Scarif Lo siento, no lo sabía El Imperio se aseguró de eso Calis era una heroína Pero no estuve allí cuando necesitó mi ayuda Por eso me hice rebelde Oye, Asara Dime, Kay Le doy vueltas a una cosa desde que los tuyos me dieron por muerta Ya... Siento eso ¿Cómo terminaste en una de las cámaras de Slyro? Bueno... Slyro es un tipo con muchos recursos y pensé que podría agenciarme algunos para la causa Ya, vale, pero ¿por qué te enviaron a ti? Es obvio que se te da de pena Puede, pero... Conozco gente a la que no Como tú misma La rebelión necesita a todos los que podamos conseguir para derrotar al Imperio Asara, estoy en el túnel que va al territorio HAT Pues estás cerca Estoy un poco más adelante estudiando al objetivo ¿En serio? Esto no debía ser así, ¿verdad? Lo conseguiste Bien Aún no es tarde Mi equipo está ahí abajo, de camino a las jaulas Tenemos suerte de que los HAT aún no hayan hecho el intercambio Creo que valen mucho para el Imperio Son mis amigos, Kay IND, lo es mío Escóndete mientras hago esto Lo último que necesitamos es que esos prisioneros pasen a ser rehenes A tus órdenes Buscaré una ruta de escape Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Que se me ocurre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Stranger Nos han acorralado, Nyx Nos han pillado, Nyx Le hemos liado Le hemos liado No se van a rendir 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Vale, vamos a cerrar esto, para abrir mejor dicho. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a dormir! ¡Suscríbete! Vale, todo despejado, parece ser. ¿Por qué nos persiguen los Zerekbes en vez de los imperiales? Hoy has salvado a mucha gente buena. Podrías seguir haciéndolo. ¿Sabes qué os pasa a los rebeldes? ¿El qué? Tengo una marca de la muerte. Un droide medio frito y una tripulación sin unidad pesada. Y tú solo me hablas de cómo puedo ayudaros. No sois más que otro sindicato que le echa el guante a todo. Hemos encontrado el regulador BX, pero pinta mal. Vamos de camino. ¿ND5 está bien? Démonos prisa. ¿Te tiembla el pulso? Eh... Genial. Ese. Ponlo con los acoples. Rápido. Pero no demasiado. ¿Qué? Está del revés. Es un milagro que haya durado tanto. ¡Gedick! ¡Suelta! ¿Key? ¡Vaya chispa! ¿Key? ¿Piensas decir algo? Lo del casino ha salido mal. ¿Qué quieres que diga? Gedick le quitó los protocolos a un droide traficante, pero se asustó. ¡Gedick le quitó los protocolos a un droide traficante, pero se asustó. ¡Gedick le quitó los protocolos a un droide traficante, pero se asustó.